Pero eres la gran pereza, enciende el sueño, la vigilia, el brillante que vuelve bien, por mirar, a brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está, lo vi sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se le jodió sin ganas, a brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Voy a bailar, el romper rico, luna parqueazo risa, la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia vos. Y a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.